El río Yangtze es el río más largo de China y del continente asiático, con una longitud de 6.300 kilómetros y una cuenca de más de un millón de kilómetros cuadrados, es también uno de los ríos más contaminados por causa de la industria química y metalúrgica. El Yangtze es el hogar de una de las especies más raras de peces de agua dulce del planeta. Lamentablemente esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción, y es muy probable que en años próximos se le declare oficialmente extinto. Tal vez ya sabías de su existencia y de su muy probable desaparición de la faz de la Tierra, pero si no es así, en este video te voy a presentar El extraño pez espátula chino, una especie al borde de la extinción. El pez espátula chino, pez espada chino o esturión blanco chino, es una especie perteneciente al orden de los acipenseriformes, los cuales son peces primitivos. Dentro de este orden se incluyen también a los esturiones y al pez espátula americano. Este pez es endémico del río Yangtze y sus afluentes, por lo que es una especie estrictamente dulce acuícola, siendo incapaz de vivir en el mar. Las principales características que hacen muy singular a esta especie son su cabeza alargada, su hocico extraordinariamente elongado y puntiagudo con forma de espátula y base ancha, su boca grande dirigida hacia abajo y un peculiar color plateado en todo su cuerpo. El pez espátula chino puede llegar a medir unos 3 metros de longitud y pesar hasta 300 kilogramos, aunque existen registros de ejemplares capturados en el pasado, que llegaron a medir unos asombrosos 7 metros y pesar la increíble cantidad de 500 kilogramos, lo que los convierte en uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta. Desafortunadamente, la población de este pez decreció considerablemente a lo largo del siglo XX. Datos de las capturas ejercidas por pescadores en el río Yangtze entre los años 1982 y 2008 indican que fue, en el año 1985, el año en que más individuos de esta especie se pescaron. Otro dato preocupante es que desde el año 1995 no se ha vuelto a ver ningún alevín o ejemplar juvenil de pez espátula chino. Con respecto a ejemplares adultos, solo se han confirmado dos avistamientos de estos peces. Uno de esos avistamientos ocurrió el 24 de enero del año 2003. El segundo y más reciente encuentro fue con un espécimen de 3.6 metros de longitud y 250 kilogramos de peso, capturado por pesca ilegal el 8 de enero del año 2007. Al tratarse de una especie estrictamente protegida en China, los aldeanos locales que presenciaron el acontecimiento dieron aviso inmediato a las autoridades. Los oficiales de protección al ambiente llegaron rápidamente al sitio del suceso para proteger al animal. El reconocido biólogo Seth Hogan y otros conservacionistas se enteraron de lo ocurrido y transfirieron al pez a un lugar apartado y seguro con la esperanza de que éste sobreviviera, pero, lamentablemente, murió poco después debido a las lesiones y golpes ocasionados al momento de su captura. Como te lo mencioné al inicio del video, esta especie se encuentra al borde de la extinción, pues desde el evento mencionado anteriormente en el año 2007, no se han vuelto a encontrar ejemplares adultos de peces patula chino. No obstante, se considera que pueden quedar, aún con vida, menos de 50 ejemplares, aunque es prácticamente imposible encontrarlos. Algunos biólogos y expertos en conservación de especies afirman que el número de peces es tan bajo que es extremadamente complicado garantizar que la especie pueda sobrevivir. Sin embargo, son varias las asociaciones que tienen como objetivo rescatar a este pez de la extinción. Pese a los grandes esfuerzos que se llevan a cabo con el propósito de lograr reproducir a este sorprendente animal, en realidad, las probabilidades son tan escasas que, en pocos años, este pez pase a ser, desafortunadamente, una especie más que engrosará la fatídica lista de animales declarados oficialmente extintos. Si el video te gustó, por favor déjame un like, compártelo y, por favor, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Soy Moisés Negrete, hasta pronto.